Hola amigos, tal y como se preveía, hoy el tribunal ordenó el arresto de Roy Moreno. Nosotros le llamamos el náufrago que desapareció en el mar hace ya varias semanas y no se sabe su paradero. Hoy el juez Morgan sometió una orden de arresto contra el individuo. Eventualmente, si el hombre es encontrado, enfrentará una derogación de su sentencia de probatoria y será recluido en prisión. Señoras y señores, vamos con la información de inmediato. Este joven que está aquí se llama Roy Moreno y desapareció recientemente en aguas en el estrecho entre la isla grande y la isla municipio de Culebra. El magistrado federal Marshall Morgan ordenó hoy el arresto del convicto. El ex convicto federal Roy Moreno Negrón, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 4 de abril. Creíamos que era varias semanas y ya hace más de un mes con dos semanas que desapareció en alta mar. Además, propuso o pospuso más bien la vista de revocación de sentencia para el 31 de mayo a las 2 de la tarde. Esto ante la circunstancia de que la oficina de probatoria federal no ha podido entregar la citación, no ha podido emplazar al individuo, entregarle una citación personalmente al individuo. Es por eso que el tribunal, la oficina de probatoria, no ha podido entregar esa citación y el hombre no ha podido ser procesado de que las autoridades locales continúan una investigación en curso sobre su paradero, sobre su desaparición. Señoras y señores, de acuerdo con el expediente, Morgan concedió hoy la petición del jefe de la oficina de probatoria a nivel federal, Luis Encarnación, de que se emitiera una orden de arresto contra Moreno Negrón. En el pedido al juez, las autoridades advertían que todavía se desconoce sobre el paradero del individuo. Señoras y señores, están buscándolo como aguja y hoy ya bajó. Ya el juez federal aceptó la solicitud de la oficina de probatoria para que se emita una orden de arresto contra Moreno Negrón. Este hombre fue citado a una vista de renovación o de revocación de probatoria, como ustedes recordarán, el 26 de mayo. O sea, para el 26 de mayo, pero no fue posible localizarlo para emplazarlo, para entregarle el emplazamiento. Según la moción, las autoridades federales dejaron la citación en la dirección que aparece registrada en la oficina de libertad condicional de los Estados Unidos. Las versiones ofrecidas por el negociado de la policía, en este caso, apuntan a que Moreno abandonó el país utilizando documentos falsos, modalidad en la que se considera que el hombre es un experto en emitir documentos falsos. Eso era su modus operandi, haciendo traqueteos con tarjetas clonadas, tarjetas cuya información había sido robada a usuarios, a personas. El 12 de abril, como ustedes recordarán, la policía publicó la requisitoria de personas desaparecidas y el coronel Roberto Rivera expresó que se presume vivo el hombre. El bote, como ustedes recordarán, en el que él salió hacia Culebra y supuestamente Sosobro lo había comprado hacía pocos meses y está registrado a nombre de un hombre de Aguadilla, un vecino de Aguadilla. Hace poco tiempo había comenzado a relacionarse con individuos en Culebra que han estado bajo la mira de los federales. El bote de Moreno Negrón fue hallado, virado a seis millas náuticas en Cayo Lobos, como se le conoce a esa área de los Cayos de Fajardo. En los mensajes de texto que envió previo a su desaparición, supuestamente había informado que llevaba puesto un chaleco salvavidas. Moreno Negrón, buscado como aguja. Señoras y señores, nosotros le llamamos el náufrago. Así es la cosa, señoras y señores. El hombre está siendo buscado como aguja. Este individuo que está aquí es Roy Moreno. Como están buscándolo las autoridades, no han podido emplazarlo, ya esta sería la segunda o tercera vez que tratan de emplazarlo, enviándole un requerimiento para que se presente en corte a su dirección, donde se supone que residía, pero no ha contestado. Por eso Morgan hoy emite una orden de arresto adicional, como solicitó la Oficina de Probatorias Federal. Señoras y señores, ¿qué pasará con este joven? ¿Dónde estará? Esta es la gran pregunta. Lo están emplazando, están emplazando un hombre sin vida, un hombre que no está vivo. Suena raro, ¿no? Lo dijo Junior Muñiz. Gracias, como siempre, a nuestros amantísimos patrocinadores. Gracias a ustedes por siempre hacer de este su podcast, su favorito, con las noticias de último momento, a través de todas las redes sociales. Gracias. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. El desvío 1, detrás del ñato Ramírez Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio Yauco, 856-8269. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-84-22. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-69-22. Una empresa en las manos de Dios. Papá de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calles Yauco, 913-0000. Tector 4 Calles Yauco, 913-415-7391.